Ya estamos grabando... Darme un momento... Si, ya estamos grabando... Ok... Eh, vale, vamos a darle cañita, ¿no? A Spider-Man... Creo que esto es bastante importante... Te voy a quitar esto un momentito... Un momentito... Un momentito... Mensaje de suscriptores aquí... ¡Oh, pudo! ¡Oh, qué guapo! Mensaje... ¡Oh, qué guapo! Mensaje... ¡Oh, qué guapo! Voy a ponerlo, ¿no? Mensaje... A ver, aquí... Ya estaría... Ya estaría... Esto... Ok, vale... Vamos a hacer... Voy a hacer una respuesta primero... ¡Mierda! La estoy cagando... Un momento... A ver, vamos a darle aquí... Ok, creo que ya estaría... Un momento... Ahí para poder ver... Los mensajes... En directo... Y a escribirme... Un mensaje... ¡Hola! Porque soy... ¡Boot! ¡Boot! Voy a ir... Mirando los mensajes... ¡Hola! A ver... A ver... Estoy en directo, bebé... Todas iré al canal de Aria... ¡Qué guay! Es la que le he hecho... ¡Mierda! ¡La que guay! ¡Mierda! 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 ¡Piter! ¡Vamos! ¡Piter! ¡Piter! Parker se murió. ¿Será este el fin del Hombre Araña? Me recordó al meme. Miles! Miles! Peter Wayne, no! Gracias a Dios, ¿puedes oírme, cielo? Quédate en aquí. ¿Será este el fin del Hombre Araña? Peter, despierta. Vamos, di algo, por favor. Peter se murió, no mansi. A ver, ¿será este el fin del Hombre Araña? Sí, varias veces me he dicho ya. Peter, ¿qué cojones te pasa? Peter, responde. Peter, Peter. Está muerto, antes tenía arañazos. Ahora está como el culito de un bebé. La magia de Spider-Man. Joder, que cojones me oscura. Un, dos... Tengo que pasar como sea. Tengo que pasar como sea. Pues paso! Escala! Pinche puto. No mames. Mamá. Mamá! Mamá! Voy a quitar el móvil para que pueda ver los mensajitos por aquí. Listo! A ver. Peter se ha muerto, vale. Oh, ya me lo ha marcado, gracias. Dios. Parker. Peter Parker. Es la fuerza del Hombre Araña. Estás leyendo los comentarios Sí, estoy leyendo los comentarios Se me escucha, por cierto Estoy bien mamá, de verdad, tú estás bien Sí, me pondré bien Me pondré bien, estaré bien Escúchame, yo tengo que buscar a papá, ¿vale? No, Miles no Lo dejo, no lo dejo el esquema, lo dejo el sanitario Lo encontraré Coronavirus, coronavirus, va a haber una crisis What the fuck, what the fuck ¿Por qué desaparecen? ¿El personaje de la madre? Me encanta porque reciclan a los personajes No, está muerto, le ha explotado una granada en la cara, retrasado Puro parkour Sí, pero qué demonios, porque son demonios Tienes que ver todos los directos, si no la no entendería ¿A dónde te crees que vas? ¿A dónde te crees que vas? ¿A dónde te crees que vas? ¿Cómo es que no se está cortando? ¡No, por favor! ¡Muerto! Eh... ¿Vale? Hola Como belga No, porque es como que energía, ¿vale? ¡Ya sé que tengo que ir ahí ahora! Estar hablando en japonés, en chino o lo que sea ¡Ah! ¡No! Por ahí no pasó Ok Puro equilibrismo ¡Ah! Me partí las piernas Papá estaba justo ahí, tengo que ayudarle ¡Claro! Señor, hay hombres con pistolas armados Que quizás te maten, pero bueno ¡Vale! Ok No me ve No me ve Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ah, ah No, no ¡Para! ¡No! Ahora llega el espiral, man. Vale, no estoy viendo los mensajes. Ah, shit. He will work again. Papá. Papá, estás vivo. Papá. Papá, no. Despierta, papá. Despierta. Despierta. Ahora tengo que ver una cosa hostil. Vale, ahora ya veo bien. Ok, ya las puedo ver. ¡Bien! ¡Negro! Es lo único que se puede ver. Como el alma de ese niño por haber perdido a su padre una semana después. Justo cuando le iban a dar una placa, es increíble. No sé, no sé, no sé… ¡Dale dinero o algo! No sé… Ha muerto un policía en una… Un accidente terrorista. No sé… Sí. No sé, No sé. La viabilidad ha cometido el muestro. Lamento tu perdida. Eso era lo que ibas a decir, ¿no? O... El tiempo lo cura todo. O tranquilo. Es parte de un plan divino. Lo siento, solo intentaba... Ayudar. ¡Dios, el amor de sus padres y su tío! No te cabrías con él, es muy absurdo. Yo también sé cómo se siente, o sea... Se me murió mi tío y mis padres porque eran agentes del cielo. Lo bueno. No, o sea... Todo se hace por hacer, ¿no? No sé. Voy a poner una emoji. Yeah. No sé mucho de esta zona. No sé mucho de esta zona. ...es para activarlas. Lo siento. Estoy ocupada, ¿qué ocurre? ¿Has empezado a buscar a Martin Lee? No. No. Ya te lo dije. No puedo ir a por nadie. Solo porque Spiderman le señaló. Pero es nuestro hombre. Lo sé. Pues tráeme pruebas y ya hablaremos. Pruebas. Sí, vale. Pruebas fotográficas. Fotográficas. ¿Quién es Draco Dragón? Que me lo diga. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Tiene alguna pista sobre Lee? Ni siquiera le están investigando. Ni siquiera Yuri me cree. Entonces nos toca a nosotros dar con él. He estado investigando. Vea esta dirección. Martin Lee se hizo con el control de este centro de reciclaje el año pasado. ¿Quién eres? ¿Es que se habrá escondido ahí? Quizá. Sabemos que no está en Festín. Si no está en el centro de reciclaje... ¿Cómo te llaman? ¿O eres Atenea? Acabo de atravesar una salida de las piernas del fantasma. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas o algo? Dime información. ¿Quién eres? ¿Luego o qué? Esto ya al final lo acabé haciendo por aburrimiento. No remiéntame ahí de todas las torres. Mira por donde. La mitad de las torres ya están activas. Cuando Spider-Poly está en fecho. Contra viento y marea. El trabajo queda... No, no, no. No. Bien hecho. Tampoco. 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 Atenea, ¿qué está pasando? Por favor, me estoy liando, habla tú o algo, porque me estoy liando, ah, por cierto, a ver, Ariana es mi amiga de Atenea y que está, no tengo ni idea, tiene un canal así que busca a Ariana Kawaii, mola porque sabe hacer animaciones, si lo voy a decir, me caes muy bien Atenea, bueno, en realidad no se llama Atenea, se llama Ariana, pero se llama Atenea porque mola, es como la diosa, de la guerra, porque da muchas guerras, ¿verdad Ariana? Atenea, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Sí. ala bueno, pues está ok, si no, no cerradura de alta seguridad, la usan en bancos no en centros de reciclaje a ver, pues ya vamos a buscar su fuente de alimentación wey, se cambio de voz repentino, me asusta un poco bueno, algo hecho, pero parece que los circuitos necesitan más potencia hoy, bo listo, diría que el circuito sigue estable, quizá haya otra caja de conexión cerca un momento que me fui me encanta porque imagínate que la policía me ve ahí en plan, espérame, ¿qué cojones estás haciendo? ¡no mierda, me equivoqué! que guay oh, vale y la puerta peta, no, revienta no sé, grito a veces raro es mi manera de expulsarme ah, qué buen chiste haría bueno, voy a trepar por las paredes como un espelar espiderman, que soy espiderman, ¿por qué lo has conseguido? parece que no es de otra es de otra caja, espiderman ¡puele la puerta en patadas! ¡ah, ya veo que espiderman es tonto! hola deben de ser los objetivos de ataque un momento las oficinas de campaña de Osborn todos los caminos salen de la misma dirección va a petar todos rápido, ¿qué es esto? un equipo de alta tecnología quizá luego pueda reciclar estas cosas como armas para mí Dios ¿qué es esto? explosivos del edificio en obras de Fisk ¿qué más? un plano de explosivos ok armas de la armería de Fisk no es una guerra de bandas los demonios robaban a Fisk para ir contra el alcalde Osborn ¿has encontrado a Lee? no pero tenía razón Lee usa este sitio como tapadera para los demonios tráfico de armas, explosivos Dios mío y parece que planean otro ataque esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn Lee debe de tener algo contra Norman Osborn no son ingeniero son suicidas o sea ¿quién llena un camión donde va a haber gente lleno de explosivos? para, 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 para para que revienten por cierto hay delay entonces pues Martin Lee y los demonios planean otro ataque esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn ¿seguro? porque hemos tenido muchas pistas falsas esta semana confía en mí en esto te envío la dirección de un centro de reciclaje allí encontrarás todas las pruebas recibido evacuaré las oficinas de campaña pero si te equivocas en esto tendrás que ayudarme a encontrar otro trabajo no necesitamos ahora mismo ¿verdad? sí sí ¡másaque! se ha metido en árabe vale árabe sabes hablar español no tengo ni idea es un árabe ¿por qué hablan ahora? vale ya ha pirado tantilo voy a dar aaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa pues no sé a veces has visto así porque no hay que hacer Pidaman, el hombre que corría en Diagonal Pidaman, el hombre que corría en Diagonal El hombre que corría en Diagonal Pidaman, el hombre que corría en Diagonal Pidaman, el hombre que corría en Diagonal Pidaman, el hombre que corría en Diagonal Oh, guay, viene directamente, me va a dar mucho trabajo, aranjita, oh, mierda, mierda, venga, hombre, vamos, intento dar una mosca en el aire, subordinados, oh, venga, antes de que se te ocurra disparar, debes pensártelo dos veces antes de apuntarme, vale, bien, sabiendo los requisitos, sabiendo los requisitos, ¿estás dispuesto a apagarlos? ¿estás dispuesto a apagarlos? ¿estás dispuesto a apagarlos? vale, me lo tomaré como un sick, All right, all right, I don't know what we're at, all right, all right. Vaya partida Uy, las puertas mueren a buscar ¿Eres un dragón? Ah, mira que planos La factura de un taller de coches Pale Horse Rides Se han dejado una pasta Esto es peor de lo que pensaba Los demonios tienen todo un ejército Hey, on the city, I've never done this before Anxiety, I've never done this before Dun 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 Eso no, Mario Bueno, es hora de irse Oh, espera Has tocado mis amigos Pago a morir, porra Mensaje retiro Se acabó Porra No sé qué esperaba, pero está claro que no era esto Oh, mierda Bueno, esto vale Ah, sí Te creías que era tonto, ¿verdad? Ah, le han roto la nuca Qué va Se ha hecho la para un experto doblador 65 mensajes ya, qué guay Creo que he detenido el ataque de los demonios a la oficina de campaña Genial, ¿has encontrado a Lee? No, pero deberíamos echarle un vistazo a algo A un sitio llamado Fale Forth Rats Después, lo compro para que impediré algo Ah, bueno No, que ha venido de este lado, un momento Eh, vale, ¿me dejas? Un momentito Oh, no Joder El pesadilla de pavos Ok, vamos a partir, amigo Bien Oh, mierda, oh, mierda, oh, mierda ¡Vamos! Ahora sí, mucho mejor La ha muerto a partir de la espalda Poner hemoticonas Intentaré leer los mensajes con hemoticonas Bien Pau, pau Pau Creo que he detenido el ataque de los demonios a la oficina de campaña de Osborn Genial, ¿has encontrado a Lee? No Pero deberíamos echarle un vistazo a algo Un sitio llamado Fale Forth Rats ¿Venés tú? Lo compro para impediré algo ¡Vamos! 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 A la derecha de la maná venta Descendemos a la posición Ahí hay otro Seguro fuera Esto es nuevo No, 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 este es mío Muy bien Voy a ejecutar a este hijo de... ¡Eh! Así no hacemos las cosas por aquí Código SM-1 ¡Eh, eh! Antes de nada, ¿quiénes sois vosotros? Código SM-1, código SM-1, esperando órdenes ¡Código SM-1, mira qué malo! ¡Las vuelen de Kornike, baby! ¡Nueve sobre diez! ¡Libéralo! ¡Es de los nuestros! Un momento Ok Vale Es que llevas ya, hace un momento ¿Me lo puedes explicar? Es Silver Sablinova Jefa de Saible International Una fuerza de seguridad privada A sueldo del alcalde Osborn ¿El alcalde tiene su propio ejército? La próxima vez que te entrometas No seré tan amable Vete Luego hablamos Ok Me dan experiencia Que no me sube para nada ¡Oh! Tendría que haberte avisado Pero fue todo muy rápido Da igual Aún somos coleguillas No somos coleguillas Vaya, pues que mal todo En cualquier caso Saible le tiene comida A la oreja al alcalde Y no responde ante nadie Hemos investigado En la dirección que me pasaste Y tenemos pruebas de un ataque Pero nada que señale a Martin Lee Estoy en ello Hola MJ Hola, he encontrado Algunos registros De los otros negocios De Martin Lee Tiene locales Por toda la ciudad Las ubicaciones se alinean Con el mapa Que vi en aquel negocio De mensajería Las comprobaré Avísame de lo que encuentres En estos sitios E intentaré montar un caso De acuerdo Voy a la oficina de Pestín Para ver si puedo descubrir Por qué está haciendo esto ¿Y qué tiene planeado a continuación? Vale Saluda a May de mi parte Espera ¿No creerás que corre peligro? No Lee solo tiene un objetivo en mente Norma nos va No Tiene que pararlo antes de que se produzca Para finir con el significado abierto Un poco más Si conseguimos poner en marcha Esta nueva versión del proyecto Así que atraeremos inversores Inversores generosos Prepárate Crucemos los dedos ¡No! 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 ¡Un perturbador! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, solo se han ido! Ponerme al salvo ¡Sporque! Mantenía a Walden DRAGON Unidades de Sable actualicen estado en Little Tokyo CONTROL Ah esta la misma chica en realidad No lo estoy enseñando A ver Un momento Se está liando a Hostias No lo he visto A los de Sable no les caigo bien Imaginad como me caéis a mi No hay No hay No hay No hay No hay No hay ¿Qué pasa? ¿Quién me está viendo? Bienvenido, que hay una... ¿Quién eres? Pues mira, sí. Se llama Miles Morales. ¿De qué me suena ese nombre? Homenajearon a su padre en el ayuntamiento. Ah... Hablamos en el funeral. Es un chico listo, solo que ahora está mal. Yo conocí a un chico así. Estar ocupado me venía muy bien. Quizá a él le pase igual. Ten el número de su madre. Gracias. La llamaré. Oye, no sabes nada del señor Lee, ¿verdad? No, ¿por qué? Curiosidad. Tengo un rato antes de ir a trabajar. Daré una vuelta a ver si puedo hacer algo por aquí para ayudarte. Ah, no. No hace falta. Lo sé. Es que quiero. Debería mirar el despacho de Lee. Adiós, tía May. Adiós, tía May. Me alegra ver que estás bien. Aguantando. El despacho está cerrado. ¿Cómo entraré sin... hacer ruido? Ya no me siento a salvo. Quizá haya un conducto por ahí. Oye, sé que estabas en el ayuntamiento en el atentado. ¿Estás bien? Solo un poco machacado. ¿Qué tal estás? No va mal. Tu tía me ha estado ayudando con las entrevistas. No sé. No sé si estoy lista para el trabajo de oficina. Yo tuve mi parte de problemas profesionales, pero nunca se sabe hasta que no lo intentas. Pruébalo. ¿Cómo mierda me cuelo aquí? ¿Y no le lanzo a telarañas? Es la primera vez que veo esa sala. Hola, ¿pero qué? Líneas de alta tensión. ¿Para qué tanta potencia? Lo comprendo, pero el número de cuenta está en el despacho del señor. La sala que vi mientras me colaba debería estar al otro lado del altar. Es la historia de fantasmas que su padre le leí a Lee. Es sobre un demonio que solo podía controlarse con el equilibrio. Leer, recuerdo, dijo mi padre. El libro controlaba el poder del demonio. Si me equilibrio mucho, solo debería contra quien estaba a controlarlo. ¿Puedo, pues, eh? Solo podría leer una página. ¿Cuál, eh? Lee ha hecho tanto por Nueva York. No puedo creer que oculte tanta oscuridad. El diario de Lee. Una llave. ¿Dónde estará la cerradura? Lee parece en un dilema. Casi como si no quisiera seguir este camino. ¿Qué? Querida May, pronto escucharé la historia sobre... Esta nota parece para May. ...historias que afirman que soy un asesino. Esas historias son ciertas. Pero la historia que escribimos juntos, la de Festín... También los... Creo que él está fuera de peligro. No es una emoción. Y de una taparera o fachada. Sino una expresión genuina de mi corazón. Cuando ayudas a alguien, no los ayudas a todos. Por favor, que mis defectos no afeccionen a tu convicción. Para contar nuevas historias sobre el destino. Yo no cargo con mis errores. Gracias por todo. Martín. Hola, madre. ¿Qué verga tengo que hacer por aquí? ¿Qué verga tengo que hacer por aquí? ¿Qué verga tengo que hacer? ¿Qué verga tengo que hacer? Una especie de cerradura. Ay, tengo que hacer el Shin &il Yangu. Parece correcto. ¡Gracias! Un rabo ¿Cómo pude ver con los ojos si no hay nada? ¿Cómo pude ver con los ojos? ¿Cómo pude ver con los ojos si no hay nada? ¿Cómo pude ver con los ojos si no hay nada? ¿Y ahora cómo salgo de aquí? ¿Qué hay en la puerta? ¿Cómo pude ver con los ojos si no hay nada? ¿Qué hay en la puerta? ¿Qué hay en la puerta? ¿Qué hay en la puerta? ¿En un mitin de Osborn? No sabía que eras fan Bueno, estáis a salvo, que es lo importante Es como la típica frase del Joker De 6 de esas personas que cuando duermen Cierro los ojos A ver Un momento ¿Pero qué? Hola, quiero estar en el directo Bienvenido Capitana Watanabe Por fin tengo pruebas Ve al centro festín en Chinatown ¿Y qué encontraré? A una señora a la mar de marja llamada May Parker Y cosas muy raras ocultas en el despacho de Lee Pero escucha, tiene planeado otro ataque ¿Dónde? ¿Cuándo? Aún no lo sé, pero creo que piensa usar algo llamado aliento del diablo Suena destructivo ¿Qué es? Una sustancia creada por Oscorp Una especie de bioarma o algo así Tengo una carpeta llena de información Pero la necesito Enviaré copias en cuanto pueda Vale, iremos a su despacho Si las pruebas se sostienen, emitiré una orden de búsqueda Hola MJ, es para saber cómo vas Peter, ¿puedo llamarte luego? Creo que esto te interesa Espera, ¿por qué estás susurrando? ¿Me pillas? En mitad de algo ¿Qué tal si quedamos para cenar en mi casa? No, vale Cocino yo Guay, nos vemos Espera ¿Recuerdas lo que me dijiste del toque corruptor de Lee? Creo que lo he visto en acción ¿Cómo? Unos sin techo La mar de simpáticos me han atacado El tema es que tenían los ojos brillantes Y me acordé de que Yuri me comentó algo parecido sobre el guardia que liberó a Soker Así que Soker trabajaba para Lee Todo está conectado Todavía hay más Pero ya lo hablaremos durante la cena Vale Hasta luego ¿Cena? No Que hoy debería cocinar Lo hice Tengo una foto ¿Estás bien? Hola Doc ¿Cómo estás? Parque Tengo noticias Ven al laboratorio ¿Esto? ¿Ahora? Es el momento decisivo Estoy dispaciendo por enseñártelo Vale Es que tengo una cena ¿Puedo pasarme luego? La cena que espere Tienes que ver esto, Peter Ah, vale Allí estaré Si significa eso que vuelvo a tener burro Habrá que pasarse Aunque sea un rato Habéis quedado por la noche, tío Vamos a hacerse agua fiestas Una vez más Tengo que defenderme De las falsas acusaciones De McDonnell Y Mac Gargan Alias Scorpio Sí Y como ya he contado Financié el experimento Que le dio fuerza Y velocidad sobrehumanas Y esa horrenda cola De Ciborg La idea Era crear un anti-Spiderman Que no fuera una amenaza Sino que detuviera amenazas No tenía ni idea De que estaba loco ¿Creen que en su currículum ponía Chicópata con obsesión Por el veneno? Su demanda Es un intento descarado De reducir su sentencia En la balsa Al culparme a mí De sus actos Y ese es un paquete Que J. Jonah Jameson No acepta Perdón Perdón, perdón, perdón ¡Vamos! Cuando MJ y yo solicitamos el alquiler, pensé que nos iríamos a vivir juntos, pero en vez de eso rompimos. A veces vivo en la inopia. Lo único que hice fue rescatar el globo de aquel chaval y él me lo agradeció así. Estos son los detalles que lo compensan todo. ¡Aquí control de Sable! La jefa quiere un informe sobre la guarnición de Chelsea. ¡Los demonios están asediando el puesto! ¡Adiós, brincazo! ¡Abre la puerta de humo, Spider-Man! ¿Hice algo de ella como Peter? ¡Hola, Peter! ¡Dame un segundo! ¡Vaya! ¡Mira todo este material nuevo! ¡Hola, Peter! ¡Peter! ¿De dónde ha sacado todo este equipo? Me he cobrado unos favores y he pedido un préstamo. Es como si empezáramos desde cero. Pero esta vez será distinto. ¿Ha estado ocupado? Esto es solo el principio. ¿Sabes? Hasta ahora había enfocado las prótesis desde el ángulo equivocado. ¿Para qué hacer que la gente vuelva a ser como antes si podemos hacerla mejor? Vale. Creo que esto servirá. Creo que esto servirá. ¿Listo? ¿Va todo bien? ¡Maldición! Todo esto es culpa tuya, Norman, hijo de... Ya sé a quién no le va a entregar su voto. Lo siento. Tengo la costumbre de hacer chistes malos cuando estoy tenso. El chiste es bueno, Parker. Soy yo el que saca las cosas de quicio. No. No importa. ¿Por qué no descansa? Recogeré todo esto y probaremos luego otra vez. Eres un manchico, Parker. ¿Por qué? ¿Puedo preguntarle algo? A que Norman no le cae demasiado bien. Éramos compañeros en la universidad. Nos hicimos amigos. Y montamos un negocio. Los dos soñábamos con cambiar el mundo, pero no de la misma manera. Esperen. ¿Estaba en Oscorp cuando se fundó? Bueno, el nombre es en parte por mí. Durante el máster todos nos llamaban Lasos. Si a eso le añades Corp, te queda un nombre pegadizo. ¿Y por qué lo dejó? Norman se obsesionó con la genética. Con un proyecto que podría llamar poco ético. Hubo varios abogados de por medio. Decidí irme y pedir la liquidación. Pero el dinero no me duró mucho. Y ahora vivo de subvenciones. Como este proyecto fracasé. Tranquilo. Funcionará. Deje que lo arregle un poco. Haré más café. Empezamos con lo bueno. Ejecuta un diagnóstico en la unidad de control. Podría ser un cortocircuito. Esto no es bueno. Hay que redirigir el circuito. No es bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No cree que es demasiado para uno solo? ¿Podrá con todo? Viendo el desastre de hoy diría que no. Aún no he encontrado otro trabajo. Pero los fondos... Lo sé. Y no pasa nada. Ya me apañaré. Que más dan unos dólares cuando quieres cambiar el mundo, ¿no? Y brindo por ello. Una pérdida de MJ. Doctor, tengo que irme, pero vuelvo después. El trabajo no se va a ir a ninguna parte. ¿Qué es eso? Doctor, tengo que irme. Lo siento. No oí la llamada. ¿La cena sigue en pie? ¿Cena? Ah, sí. Te llamaba por otra cosa, pero... Vale, podemos hablar durante la cena. Mi oferta de ir y cocinar yo sigue en pie. ¿En serio? Ah, bueno, me gustan los riesgos. Sigo fuera, pero cogeré cuatro cosas en la tienda y te avisaré cuando llegue a casa. Vale, ya hablamos. Vale. Tiene en casa de MJ. Expectativas bajas. Va a ser difícil fastidiar esto. Supongo que daría una vuelta por ahí hasta que me llame. Sí, voy a explorar el mundo, ¿no? Y ya voy a ver qué puedo hacer. Mira, voy a hacer una de demonios. Por cierto, aplaudir. Yo no puedo aplaudir porque tengo las manos ocupadas, pero... Aplaudo yo por vosotros. Ahora voy a correr primero. A ver qué pasa. Chico, chico, chico. A todos nos gusta un desfile, pero hay que tener permiso. ¡Vuestra parada! Hay una bomba en el camión. He de desactivarla. Me apuesto a lo que sea que no tienen carné de control. Amigos, he recibido una actualización sobre Adrián Tunes, alias Volcour. Parece que el criminal lalado ha enfermado de cáncer y ha sido trasladado a la enfermería de la balsa para recibir tratamiento. Algo que costará una fortuna a las arcas públicas. Y yo pregunto, ¿por qué hay una enfermería en la balsa? Es una prisión de máxima seguridad, llena de maníacos. Si enferman, que la naturaleza siga su curso. Sé que es tajante, pero mis impuestos también. Me parece bien. A ver, señor... Empieza a refrescar. Será mejor que entre. Y sin más preámbulos... ¡Pues en más preámbulos que te follen! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡MJ! Premio para la señorita. Intenta averiguar lo que está entramando mientras yo me cuento. ¡Pues en más preámbulos que me cuento! ¡Pues en más preámbulos que te convivemos a ganar! ¡Pues en más preámbulos que te llevo en la balsa! ¡Pues en más preámbulos ya! ¡Pues en más preámbulos que te preocupamos! ¡Pues en más preámbulos que te捕en! ¡Cup! ¡Aguar! ¡Pues en más preámbulos que te enviaron! ¡Cup! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Oh no! ¡Se lo ha comido uno de tus compañeros! ¿Qué has hecho? ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! 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 ¡Mira! ¡Quién está ahora aquí! ¡Opa! ¡Bueno! ¿Qué nos haces viendo? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Se acabó! ¡No! 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 ¡Que no le hagas dispara! ¡No! 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 ¡A ver! ¡No! Chichichichich No me voy a armar aquí, esto es un sitio legal. ¡Fántame que lo haya! No, es que no me alegro de veros, es que... Ah, bueno, no, no me alegro de veros. ¡Gracias! ¡Pues, que no te puedo empezar de ver... ¡Vai a tomar por culo! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, siguiente ¡Ay! ¿Qué? ¡Qué guía! ¡Ay! ¿Qué guía? ¡Ay! ¿Qué guía? ¡Otra acá! ¡No! ¿Habré una? ¡Ah, por favor! ¡Mira yo! Oh, qué mierda. ¿Quieren resolver esto con un par de tartas? ¡Oh, no soy bueno! ¡Ay, qué pesadilla, tío! ¡Ay, qué pesadilla, tío! ¡Ay, qué pesadilla, tío! ¡Ay, qué pesadilla, tío! ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Y aú, Shadrach! ¡Ah, mira! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! M.J., llama a la policía He asegurado el lugar Bien hecho, todo lo que sea sacar armas de las calles es una victoria Ay, Dios Muy bien, he comprado un montón de cosas en la tienda A ver qué se te ocurre preparar Voy para allá, voy a dejarte alucinada Bueno chicos, creo que lo voy a dejar ya por aquí, ¿no? ¿Lo vería? Que son, llevo ya un par de minutitos en el directo Así que... It's my life A ver, llevo Llevo bastante Bueno, llevo bastante, ¿no? Un besito para todos Y aquí Enzo se despide